Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War El dios en la guerra, Kratos Bueno, el dios en la guerra, Ares Y Kratos, que la verdad que no se porque se llama God of War Bueno, si, el Carabón mata a la de esta A ver, yo que sé, chicos Y ahora vamos a ir a por Ares, vamos a ir a por Ares Tiene pinta de que esto ya si Es recta finalísima Es recta, recta, recta finalísima Esto es el templo del oráculo Esto es el templo del oráculo Y aquí tenemos para guardar la barrilla, es por aquí seguro Es por aquí seguro, si no, no me pondrías esto Vale, pues Sí, sobre escribir los datos Y vamos a Estaba mirando una cosa, por eso me quedo parado Tú eres el oráculo, ¿qué ha pasado aquí? Pero es demasiado tarde Ares ha tomado a Atenas No queda esperanza Ninguna Bueno, yo voy a intentarlo, ¿vale? Yo voy a intentarlo Bueno A reponerte de todo Esta Esta me la soy yo, ¿eh? Esta ya me la soy yo, ¿eh? Kratos había atravesado el desierto de las almas perdidas Vencido las mortales trampas de la caja de Pandora Y escapado del mismísimo Hades Pero aún le quedaba algo por hacer Zeus ¿Ves ahora lo que puede hacer tu hijo? Concedes tus favores a Atenea Pero su ciudad yace ante mí su vida en la ruina Y ahora Incluso la caja de Pandora está en mi poder ¿Me obligarás a usarla contra el mismo Olimpo? Kratos Has regresado incluso del inframundo ¿Es esto lo mejor que puedes hacer, padre? ¿Eviar a un mortal deshecho a derrotarme? ¡A mí! ¡A Dios de la guerra! Tras miles de años Finalmente la caja de Pandora fue abierta Se desató el poder de los dioses ¡Oh, Dios! Sigue siendo un mortal Igual, igual de débil Que el día en que me suplicaste para salvar tu vida No soy el mismo hombre que conociste ese día El monstruo que creaste ha vuelto Para matarte Tú no sabes lo que es un verdadero monstruo, Kratos ¿Eso qué es? ¡Esta será tu última delirión! ¡Párate para eliminar tus filias para matar a no! ¡Tombate final contra Ares! Vale, vale, vale ¿Qué pasa si te tiro al ejército de Ares? Bueno, yo no sé si puedo derrotarte o no Pero te estoy calentando, eh Creo que no puedo cubrirme bien del todo los golpes, eh Voy a tirar otra vez al ejército de Ares Que ataque Cuidado que ahora se me ha calentado Vale, vale, vale Ese golpe no puedo, ese golpe no puedo, no puedo pararlo Tengo que esquivar Joder, me sale porque siento bloquearlo, pero no, no, no puedo Esquivado esa Voy a echar la acción Esto Esto no va a ser así de fácil, eh Esto ahora va a entrar en En segundo, segundo nivel, eh De 90 Hostios Tengo que acalentado, pero veo, eh Vale Ojo Hostia, que tenía que ganar Vale, que no lo he visto, que tenía que ganar al círculo Vale Ahora, 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 ahora Vale, dale, dale, Kratos Hostia Joder Después de darle a una secuencia de estar dándole al círculo a tope No esperaba que se hubiese quedado la tribu Dejad de pegarme ya Que me da miedo al tiro dos veces Vale Vale, 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 vale Vale Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos ¿Ya está? No, no, tan fácil no puede ser No, 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 esto de entrar ahora es como un nivel seguro Te he enseñado muchas formas de matar a un mortal Kratos La carne que arde Huesos que se rompen Es cuando rompes el espíritu de un hombre Es cuando lo destruyes realmente ¿Pero y esto ahora qué es? ¿Reconoces este lugar, espartano? No has debido pensar en nada más Desde aquella noche Las pesadillas que habían atormentado a Kratos durante diez años Tomaron forma Su pasado estaba ante él Kratos ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde estamos? Por los dioses Puede ser esto real Voy a tener que matarme a mí mismo Hostias Qué chungo esto, eh Ores No hay nada que puedas hacer para detenerme Salvaré a mi familia ¿Qué es eso de cintio? Vuelve el círculo para abrazar a tu familia Abrazar a tu familia les transferirá tu vida Pero, ¿y cuándo sé que están subidos? Ah, vale, tiene una barra de vida arriba Eh, eso no es un evolución Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Aquí se me está yendo ya de las manos, esto, eh Aquí se me está yendo ya de las manos, señores ¿Pero qué? Que no paran de aparecer Kratos por aquí Vale, veo Por lo menos estoy recuperando la magia poco a poco Vale, estoy acabando de pasar con todos ellos Vale, vamos a sacar aquí al ejército de Ares otra vez Bueno, 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 bueno Está jugando aquí, señores Menos mal que yo me las pego Porque si no Me han movido más cuidado ¿Cómo? ¿Cómo que has fracasado? ¿Qué es lo que me ha tirado? ¿Ha habido algo que me ha empujado? Venga Muy guay Muy guay Eh, ¿cuántos son? He visto como algo me ha empujado No sé qué es lo que me ha empujado No, no tengo nada Bueno, esto es pegar y pegar y pegar y pegar y pegar y pegar Y estar aquí rodeando y Y ya está, bueno Solo tenéis que ver el combo y no me estoy moviendo del sitio ¿Sabes? Vale, poco a poco el suelo se va Va desapareciendo Eso lo sé Pero es que antes me ha tirado algo No sé, me habrán empujado uno o algo Me puede pegar ¿Veis? Que va un poco esa Pero lo que no puedo ser muy bien es Si esto ya es una alucinación de Kratos Producida por Arias O que estamos viviendo Ah, que hay un Kratos desde allí Desde lejos también Que para Voy a sacar el trocito de Hades A ver si se va a poner que haya el fondo Por favor No, no, estaría Va, va, va Vale, eso ha muerto Ahora están bien de vida Y si ha escuchado lo que ha dicho Ha dicho Kratos logró lo imposible Seguirá a su familia ¿Ves, dios de la guerra? Te los llevaste una vez Pero nunca los volverás a tener No puedes salvarlos, Kratos Los abandonaste para buscar el poder definitivo Hay que pagar un precio Por todo lo que se gana No ese precio No quiero que ellos mueran Ningún precio es demasiado alto Para lo que he ofrecido Y me has rechazado a mí A un dios Ahora tendrás poder ni magia Todo lo que te quedará Es la muerte No No, otra vez No Deberías haberte unido a mí, Kratos Deberías haber sido más fuerte Por los dioses La batalla no había terminado Los dioses al parecer hicieron un último regalo a Kratos Aún tengo aliados en el Olimpo, Ares Ahora verás lo fuerte que soy ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Vale! He estado al claro que iba a haber un segundo salto ¡Vale! ¡Ah! Mi vida es la de la izquierda y la de Ares es la de la derecha Vale Vale, pues Entrate por que esto No ha sido Un poquito Un problema Bueno Está siendo un problema Digo Que me está Reventando ¿Ha usado el ejército De Alex ahí? ¿Ha usado el ejército de Alex ahí? ¿Puedo cubrirme de alguno de sus golpes? Porque estoy intentando cubrirme todo el rato y me está valiendo de su cuerpo No, nada Vamos a ver No sabemos porque ahora mismo yo estoy flipando Es que encima se está recuperando la vida Ares ¿Esto cómo es? ¿Cada vez que me golpea se recupera vida? Ah, cada vez que me golpea ¡Ah! ¡Vale, vale! Que cada vez que me golpea me quita vida a mí Cada vez que yo le golpeo le quito vida a él Y me recupero Vale Vale, la vida que le quito a él La recupero mía Vale, la cosa es que La cosa es La cosa es esquivarle Esquivarle los ataques La cosa es esquivarle los ataques a Ares Vale, vale, vale No Mierda, que era el círculo, tío Yo que sé No había visto que era el círculo ¡Vale, vale, vale! ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Sí, 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 sí ¿Cómo cae Dios a Espartano? ¿Cómo cae Dios a Espartano? Recuerda, Kratos Fui yo quien te salvó Cuando más lo necesitabas No lo he olvidado, Ares Recuerdo cómo me salvaste Aquella noche Trataba de convertirte en un gran guerrero Y lo conseguiste Kratos había logrado lo imposible Un mortal había derrotado a mi dios Ares había dejado de existir Dios Qué guapo La ciudad había sido salvada Y volvería a prosperar Bueno, había sido salvada Ahora ya un poco hecha mierda Decirse lo mismo de Kratos Pues aunque buscaba reconstruir su alma Con la ayuda de los dioses La verdad le fue revelada Atenea Líbrame de los recuerdos Que aún me atormentan Lo has hecho bien, Kratos Aunque lloramos la muerte de nuestro hermano Los dioses están en deuda contigo Te prometimos que perdonaríamos tus pecados Y así lo haremos Pero nunca te prometimos Pero nunca te prometimos que te libreríamos de tus pesadillas No hay hombre Ni Dios que pudiera olvidar los actos terribles que has cometido Al final Consciente de que las visiones de su pasado nunca le abandonarían Kratos se dirigió hacia los acantilados sin reparar en el mar Egeo Los dioses del Olimpo Me han abandonado Ya no queda esperanza Y Kratos se lanzó al vacío Desde la montaña más alta de toda Grecia Tras diez años de sufrimiento Diez años de interminables pesadillas Que finalmente llegarían a su fin La muerte era su única salida de la locura El destino de Kratos no era el que parecía Los dioses tenían otros planes Levantado en el aire como una pluma Kratos veía como ascendía del mar Y era colocado en tierra firme No morirás hoy, Kratos Los dioses no pueden permitir que alguien que les ha realizado tan gran servicio se quite la vida Las tácticas de Ares eran crueles Su sendero de destrucción tenía que ser detenido Pero ahora hay un trono vacío en el Olimpo Y debe ocuparlo un nuevo dios de la guerra Sube por estas escaleras, Kratos Te llevarán a tu recompensa definitiva Hostias Las espadas de Atelea Ah Que Kratos se convierte en el dios de la guerra Tenía sentido, ¿no? Matas al dios de la guerra Y tú te conviertes en el dios de la guerra Claro, es que si no ¿De dónde iba a venir el nombre de God of War, no? De la saga God of War Porque si dices Bueno, primero se llama God of War porque te cargas a Ares Ya, pero en segundo, ¿por qué? Hostias Qué bueno Me dejo guardar la partida Sí Entiendo que ya no hay nada más O sea que ya simplemente Simplemente te ponen esto para que veas un poquito la zona Para que puedas guardar la partida Y aquí te van a dar ahora Está, ya se ha acabado esto, ¿no? Y... Verás lo que sea Por fin quedas libre de tu servidumbre a este loco dios de la guerra Y para que puedas guardar la partida Ves este final Y te pondrá un otro vídeo Contempla en los huesos de tu enemigo derrotado Hostia, este es el... Yes Vale, claro Son los dos grandes jefes del juego, ¿no? El... El minotauro este gigante Y... El otro Este es el trono del dios de la guerra Ocupa tu merecido lugar en tu asiento Y a partir de ese momento Y durante el resto de la eternidad Cada vez que los hombres cabalgaran hacia la batalla Por una causa noble o matada Lo harían bajo la atenta mirada del hombre Que había derrotado a un dios Serían conducidos por Kratos El mortal que se había convertido en el nuevo Dios de la guerra Oh, yes Qué guapo, ¿eh? Me ha gustado bastante, ¿eh? Me ha gustado bastante, tío Prepárate para ser un dios Ahí está No habré conseguido el platillo, ¿no? No, habría saltado ahora Es completado God of War Se han desbloqueado los tesoros del Olimpo Se han desbloqueado el modo dios ¿Quieres guardar tu progreso? Sí A ver, eh... Valoración del juego Valoración Positiva Positiva, la verdad Echadle que este juego tendrá 15 años Fácil ¿Vale? Es un juego que salió para PlayStation 2 Vale, luego lo remasterizaron HD para PlayStation 3 Pero el juego es de PlayStation 2 Y la verdad es que el juego tiene unas mecánicas Y tiene unas cosas que yo creo que para la época Seguramente fueron Revolucionarias, ¿no? Eh... Lo juegas al día de hoy Y es jugable, eh A mí no se me ha hecho pesado ¿Sabes? Típico juego antiguo Que tiene unas mecánicas así muy malas, ¿no? Y tal No No he sentido eso Eh... Sí que por ejemplo Lo del gatillo, ¿no? Que lo he mencionado alguna vez Algunas de estas que tenías que dar la recausa ahí continuo Eh... Hombre Si lo juegas con el mando de Apleino Que es un botón Sí Si lo juegas con un gatillo, no ¿Vale? Pero eso simplemente joder Un detalle de... De la evolución, ¿no? Que ha tenido la consola y el mando Eh... Me ha gustado el juego Me ha gustado el juego Es verdad que hay algunas partes que... Que... En fin Que son complicadas ¿Vale? Que son complicadas De hacer puzzles O de hacer historias en... En cierto tiempo Son complicadas La mayoría de puzzles Creo que no se me han complicado mucho Hay alguno que no he visto Hay alguno que no he visto de primera Pero la mayoría yo creo que Los he ido viendo Y los he ido sacando Y... Luego, bueno No, no parece que se me haya hecho largo Porque el juego no es largo Durará... No sé cuánto he tardado yo en pasármelo Pero no sé Ocho o nueve horas Diez quizá No es un juego largo Y está realmente bien No es el estilo de juego que más me gusta Pero es un juego de mucha acción De mucho combate Constante Mmm... De tensión constante también Que... Joder Es que no recuerdo ningún juego Que te mantenga Con este nivel de tensión Todo el rato, ¿no? De tener que estar todo el rato Que si combatiendo Que si te va a salir un enemigo por aquí Por allá Que si una trampa Que si esto Que si lo otro No recuerdo ahora mismo de verdad Ningún juego Que... Que me mantenga con este... Que me haya mantenido con este nivel de tensión Desde tanto tiempo, ¿no? Eh... Y bueno, lo dicho No es el estilo de juego que más me gusta ¿No? Es un juego este de acción Es de acción y de acción y de acción Y combate y combate y combate y combate Y enemigos Y... Y tal No sé si los juegos por actuales Los últimos son iguales De este estilo Pero bueno, da igual Los acabaré jugando Porque creo que es una saga buena Vamos a ver La fama que tiene esta saga No es por gusto Es porque Tiene nivel Tiene calidad Y ya Solo con este juego se ve que Que es un buen juego Y que para la época seguramente el juego Es de lo mejor que había Hemos completado el 1 Falta el 2 Falta el 3 Falta el DPS Son 4 Que no tiene un 4 puesto Pero es como si fuera el 4 Y el Ragnarok Que tampoco tiene el número Pero es el 5, digamos También está por ahí el God of War Ascension O algo así Que no sé en qué orden va Ya lo miraré Pero bueno Hasta aquí God of War Hasta aquí God of War La verdad que me ha gustado bastante más La historia que el gameplay Eso no lo vea Me ha gustado bastante La historia esta de Kratos De cómo era un capitán Del ejército espartano Pidió la ayuda de Ares Para salvar su vida Se convirtió En el guerrero definitivo Al punto de De que siguiendo las órdenes de Ares Mató a su propia familia Y luego de eso pues Todo lo que hemos visto Toda la redención de Kratos Vengándose y acabando con Ares Y por desgracia Sin poder acabar con esas pesadillas Por lo que hizo con su familia Y bueno Luego de todo esto Pues Ares Ares no Kratos Ha acabado como te dice La destrucción Kratos volverá Hostia que guapo tío A lo vengador es esto Hostia a lo vengador es esto Kratos volverá Dice Qué bueno Vale Pues Pues hasta aquí Voy a pasar los créditos Y No sé Hay algo más que ver Decía algo ahí antes De tesoros del Olimpo No sé qué será eso exactamente A ver Tres tesoros ¿Qué es esto? ¿Cómo se hizo God of War? Tráiler Créditos Niveles eliminados Posibilidades heroicas Qué bueno Esto es para ver Para ver un poquito todo ¿No? Completas el modo Dios Para desbloquear Ah mira Si completas el modo Dios Puedes ver Puedes ver más cosas El modo Dios Que entiendo yo Que será Ah mira Que aquí hay cosas para jugar Esto se puede jugar 10 al 10 desafíos ¿Podrán llegar hasta el final? No voy a intentarlo No quiero Morirme Observa todas las películas del juego Vale Aquí tienes la película del juego Directamente Ah Vale Vale Descubro el hecho Del pasado de Kratos Se pueden mirar cosas aquí Niveles que se eliminaron Bueno Se pueden ver aquí cosas La verdad No las vamos a ver Yo creo que no me he completado la historia Estamos Perfectos Y no he dicho chicos God of War No sé si intentaré sacar el platino Sinceramente Entonces se puede mirar en algún sitio O tengo trofeos No sé si en algún sitio Puedo mirar los trofeos De De God of War Pero he ido consiguiendo He ido consiguiendo varios No, no Quiero mirar Aquí no puedo mirar esto Trofeos Ah, mira Aquí está 47% de los trofeos De God of War Como haya alguno De pasárselo en modo de odios O algo de esto Compete el minijuego del sexo Un buen meleo ¿Qué? ¿Qué? Es a la náyade Esa cosa como se hacía Escapa de las profundidades Del Hades ¿Y esto por qué no me lo he dado? Que si lo he ganado Traeme una cerveza Anda Este lo he hecho Lo he conseguido Recoge todas las plumas del Fénix Ah, mira Los ojos de Gorgona No he encontrado más Porque es que los había encontrado todos Yo también lo he encontrado Lo de las plumas del Fénix Lo he encontrado también Matadares Espérate, espérate Esto está sin actualizar Observen el tesoro Bueno Bueno, hay cosas por aquí Maximiza todas tus armas y magia Uf Esto no lo he conseguido No lo he conseguido Completa el juego con cualquier dificultad Eso lo he hecho Escala la columna de picas del Hades Sin sufrir daño Tienes un don No sé si esto lo he hecho La verdad Este no me suena Este no lo he hecho Ni de coña La columna de picas del Hades No, no, eso no lo he hecho El reto de los dioses No sé qué es todo El reto de los dioses Completa el juego Menos de 5 horas En cualquier dificultad Uf No parece un plantillo difícil Igual lo intento Igual lo intento hacer Pero bueno Ya lo veremos Ya lo veremos Ya lo veremos Por mi cuenta, chicos Dejamos el vídeo aquí En la serie aquí Y pronto Bueno, no sé si pronto Pero tendremos God of War 2 ¿Vale? Tendremos la saga entera ¿Vale? En principio me gustaría jugar La saga entera Y quería empezar por el primero Porque es que Es como mejor Vamos a conocer La historia de Kratos ¿Vale? Porque sí Me podría ver una película De La historia de Kratos En God of War 1, 2 y 3 Y me voy directamente a 4 Por ejemplo Pero no Prefiero jugarlo Vivirlo Y así crear Crear ese vínculo Con el personaje ¿No? Y ya está Me callo, chicos Gracias Y adiós ¡Gracias!